La carta documento primera de YPF, digamos, avisando de la desvinculación o de la no adenda del contrato, había llegado sin el plazo estipulado contractualmente, es decir, con 30 días. Bien. Bueno, YPF rectifica eso, ¿sí? Y tenemos contrato hasta el 10 de febrero, digamos, es una cuestión... Sí, meramente técnica. Meramente administrativa, casi le diría. Y a partir de ese momento, ya no habría, en palabras de YPF, ¿no? Ya no trabajaríamos más o no desempeñaríamos más funciones dentro de ese contrato. ¿Quién ganó la licitación? Mire, YPF, digamos, nosotros no tenemos ni deberíamos por qué tenerlo, como lo dije anteriormente, una información oficial acerca de qué empresas han salido beneficiadas. Bien. ¿Y extraoficialmente? Ayer escuchaba, y extraoficialmente ayer escuchaba a Patricio Kein, digamos, del gremio de base, que decía que aparentemente las dos empresas son Rakiduan y Bolan. Pero bueno, esto no deja de ser un trascendido que escucho yo, como lo podría escuchar usted también, en una nota, digamos. Está bien. Oficialmente, por parte de YPF, como ya le digo, tampoco tendría obligación de decirlo, o sea, yo no sé a ciencia cierta cuáles son las empresas adjudicadas. Lo que sí sé es que esas empresas son a las que van a apuntar los gremios para ubicar al personal que quedaría cesante en la empresa Open. Bueno, ¿y qué pasa con Open? Y Open permanece, digamos, la suerte de Open es un poco, estaría un poco echada, ¿no? Porque si bien, digamos, se queda con unos contratos de Slicline, que es el servicio de alambre, esos contratos, per se, no permiten mantener la estructura de la compañía. Entonces, se genera todo un gris ahí, una serie de cosas que, por un lado, y ustedes dicen, bueno, pero se quedan con un contrato, pero ellos saben perfectamente que ese contrato no sustenta a la compañía, ¿no? ¿YPF liquidó a Open? ¿En qué sentido me lo dice usted? ¿Y desde el momento en que no notificó con anticipación el cambio de titular del contrato, que no buscó ningún tipo de solución, que no buscó un acuerdo, digamos, para sostener empresas regionales o del interior del país? Sí, YPF, digamos, se sabe utilizar muy bien en este sentido su posición de dominio, digamos, no solamente de dominio en cuanto a la relación contractual, sino de dominio del mercado, ¿no? Es decir, hay que tener mucho cuidado cómo se utilizan las palabras en este sentido, porque de este lado yo soy un técnico y de otro lado tienen ejército de abogados, entiendo a ver qué no digo, pero el tema sería básicamente el siguiente. Ahora aquí están todos, todo un proceso administrativo, en el cual entran también las posibles o no indemnizaciones al personal que queda cesante, si quedara cesante, si quedara cesante, esas indemnizaciones las hace YPF, digamos, las hace YPF por su posición solidaria, que YPF sabe que la tiene, y después, digamos, queda la resolución contractual en sí misma, que tiene un montón de rieges administrativos, en los que se pueden o no devolver retenciones, etc., pero que ya un poco escapa a mi conocimiento puntual, no me gustaría hablar sin saber, digamos. Claro, ya ve. Gracias.